Recuerden que tenemos sobre la mesa el tema de los dominicanos que están recibiendo la fundita. ¿Qué te gobiernos? ¿Y cuál fundita? Le quitó la funda, le quitó las ayudas sociales. No, no, no. Los está ahogando porque no lo quiere, no lo quiere dejar trabajar, perdón. Dieron una sola. Porque de qué, da las seis de la tarde. Pero a los siguientes, los fines de semana. ¡Coño! ¿Qué es lo que quieren? Hay que organizar el pueblo. Ahora, lo que el pueblo tiene que hacer. ¿Cuál es el force? Irse a vacunar para que nos organicemos más. Organicémonos, decía el tipo. ¡Hola! ¡Saludos! ¡Habla! ¡Presidente! ¡Aquiel que no se quiera vacunar, le vamos a meter preso y se la vamos a poner por el trasero! ¡Ay! Por eso no vamos a durar tres años más, ¿verdad? ¡Pabri! Estamos de acuerdo contigo, hermano. ¡Habla, pueblo! ¡Hola! Saludos, buenas tardes, José. Buenas tardes, David. Saludos, hermano. Te están dando tu fundita. Fundita. ¿Pero cuál fundita, muchacho? Fundazo. ¿Cuál fundita? Fundazo, como dice. O sea, oye, estoy de acuerdo contigo, David, y lo que dice Abel Martí. Te voy a explicar algo. ¿Ustedes han pasado por un resort de Puerto Plata a la Romana? No, yo no he ido en este proceso. ¡Full! ¡Full! Oye, los grandes hoteles de aquí, en la capital, y en esos centros turísticos, viven repletos de fiesteros, oye, y eventos que se celebran, solamente son los dos barrios que nos están atacando. Sí, eso es verdad. Sí, eso, oye, miren, vete para el marescón. Diez orquestas, cinco orquestas, lleno, lleno. ¿En un hotel? En un hotel lleno público. Sí, oye, que... En las redes sociales, por lo así, por todos lados. ¿Vamos a ir a la pública y al gobierno? Bien, gracias. ¿Y todo esto para un rico de esos muchachitos aniñados? ¿Hay autoridades? ¿Si son los mismos hijos de ellos que lo hacen? ¿Hay un proceso de reina, Peperoni, en la capital, macho? En el corazón de la capital. En el centro de la capital, lujoso, el caurán. Escúchame, escúchame, Peperoni tiene un desacuerdo económico con el pueblo. ¿Cómo va a ser el gobierno? ¿Oíste? Pues si tú no lo sabías. Sí. ¿Cómo va a ser el gobierno? Pero vete a los risores. Vete a los risores, Barceló. Los risores están llenos, como dicen. Vete a los Barceló. Que donde Luis pertenece, tiene acciones. ¿Pero fiestas? ¿Por qué tú crees que...? O sea, fiestas, y muchas fiestas. Y ahora las van a autorizar, las fiestas, porque tienen eventos montados. Entonces esos eventos van a cumplir con todos esos requisitos, con toda esa gente. Hola. Sí, buenas tardes. Saludos. Le hablo de aquí, de Florida. En Florida. Dale. ¿De dónde ganes? Florida. Si abren el pueblo dominicano, si lo abren así, desapresuradamente, le va a pasar como pasó aquí en Florida. Vamos a volver a pasar otra vez. Nueva York fue el foco. En Nueva York habían muerto 30 mil y pico personas. Aquí abrieron los negocios, aquí abrieron los negocios precipitadamente y resultó que después estaban apuradísimos. Y allá en Florida hay toque de queda, restricciones para los negocios. ¿Qué es lo que hay en Florida ahora? En Florida ahora está calmado, pero cuando Nueva York estaba en el foco, que me habían muerto 30 mil y pico personas. Aquí no había ni 3 mil, ni 2 mil. Y terminaron juntos. A la fecha ya estaban iguales porque abrieron. Pero no hay toque de queda, ¿verdad que no? Que no hay toque de queda en la Florida. Pero es que son más civilizados de nosotros. Los parques de diversión abrieron en Orlando, ¿verdad? No, pero después. Creo que sí, pero sí, aquí hubo toques de queda también. ¿Cuántos vacunados tiene Florida? Florida tiene que estar más de la mitad vacunados. Sí, sí. Un 70 o 80% tiene vacunados. Gracias, hermano, gracias. Es que es así que se puede abrir, pero si tú no tienes vacunados, ¿no va a abrir? ¡Hola! ¡Abre! Hola, buenas tardes. Bienvenido. Oye, desde Ponce, Puerto Rico. Oye, esto es lo que quería decir. En Santo Domingo, la gente no se vacuna. Simplemente por no durar 3 días. Sin beber. El gobierno nos tiene que poner la mano dura con respecto a eso. Y por otro lado, mis hermanos, yo les pregunto a ustedes. Ustedes como que me han dejado descansar mucho. A Lucía Medina. La justicia se ha olvidado de ella. Todo es un proceso. Aguanta. Ella retoña por ahí un día de esto en un expediente de eso. Tranquilo. Por ahí viene. Pero la están dejando como descansar mucho tiempo. Como que se me va a olvidar. No, no, yo no se me voy a olvidar. Tranquilo, que eso va. A Jenny Acamacho no se me olvida de eso. Habla. Hola. Saludo. Si te hablan de Providenia, Roda Ailand. Dale. Aquí en Providenia, Roda Ailand, la gobernadora dijo que no quitaron usar la máscara. Aquí nunca ha habido toque de queda, pero hay un 100% de personas vacunadas. Y la mayoría de personas de Espartoría la están, han ido a llevar la vacuna allá directamente. ¿Viste? ¿Viste? Entonces, si el país se vacuna, nos quitan la máscara. Y abren. Hola. Y abren. Adelante. Oye, David y José. Sí. Desgraciadamente, nuestro país es un país muy desorganizado. Y es verdad que los tateros y la bebedera los están atacando a los barrios. Todavía aquí frente a mi casa, que tengo dos años y pico, no se puede resolver. Que nadie duerme. Y te voy a hacer una cuestión. Si faltan más de 500 expedientes todavía, ¿a dónde le van a meter los presos? Del grupo de Danilo. Que si le toca el grupo de Leonardo y de Hipólito, va a ver que se da en los estadios todo. Muchacho. Porque, si nosotros podemos apuntar a los corruptos y a los ladrones, ¿qué hagan? Adiós, no caben los estadios. Si faltan de ese grupito, nada más de 500 y pico. Tú te imaginas. Es pa'lante. Gracias. Jean Alain quieren que televisen la audiencia de la Operación Medusa, pero sus abogados le recomiendan que no. Que se esté tranquilo. Buenas tardes, José y David. ¿Cómo están ustedes? Bien. Oye, José. Eso del teteo no se va a acabar. Aquí en Cienfuegos, yo pasé por tres sitios ayer. Había un teteo a todos más de lumen. Ahí en el medio había uno que tenían como cuatro manzanas. Más de 20 caros con música prendía. Y entonces, ¿qué hacemos? A todo lo que da ahí. Y en una esquina. Un general teteo. Un teteo. Pero Cristo Rey bajó la criminalidad, dice Interior y Policía.